¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a pensar que más, que más, a ver, que más, que más, que más Bueno, otra cosa que les quería Comentar es que también si quieren que le haga review al mod que utilizo yo para jugar Minecraft Este, una review con el link de descarga y todo del 2.7.5 Igual, si no encuentro el link de descarga del AVI, pues yo lo subo a Mediafire sin monetizar ni nada O sea, solo lo subo así directo, espero que sí me deje, que tenga permiso para hacer eso, espero que no pase nada Pero bueno, que yo subo al AVI mod porque hay mucha gente que no encuentra la versión de este mod, el 2.7.5 Y pues si no se puede descargar ya en alguna página del mod, pues ya que yo lo tendría que subir a Mediafire para que ustedes se lo descarguen, ¿no? Así que, si quieren también que le haga review a mi mod, que es lo que están viendo, pues ahí arriba dicen los FPS A la parte inferior, este, digo, superior izquierda también están las coordenadas y eso Pues solamente díganlo, comentenlo y yo también lo haré, ¿ok? De hecho, creo que sí lo voy a hacer Vamos a ver si este video puede llegar a, a no sé, a no sé cuántas, o sea, ustedes apóyanlo como quieran Tampoco es tan necesario, solamente quiero que comenten, participen en los comentarios, pues lo que les dije en este video Sobre el texture pack y pues, este, que opinen de las intros y que, y que me digan si quieren que le haga review a este mod, ¿no? A Labymot 2.7.5, eh, no voy a dejar meta porque es un video tranquilito, o sea, tampoco, este, muy importante Pero, pues nada, solamente quería comentar eso Y pues nada, yo creo que al principio del video vieron algunas de las intros Ahora van a ver, eh, las, las que faltaron, las intros que faltaron y al final la intro ¡Gracias!